Estafas de la Pau Con esta luz del día, ¿quién se podría imaginar que son las? Ocho de la noche, ocho y diez ¿Te gusta mucho tu perrita? Ya vaya, va ¿Qué es lo que Odín quiere? ¿Quiere que le dé a visitar? Pues está todo nublado y bastante luz, ¿ya viste? ¿Qué es lo que Odín? Odín, ¿ves? Va a ser de toda buena Fue así, Paola ¿Quién lo sacó a pasear? Pau, un grillo Ay, qué malo Un grillo, Pau Un grillo Dime que lo grabaste Sí ¿Lo grabaste? No, abajo, no Sí Está calando, ¿por qué? Qué lindo Qué lindo Pau, un grillo Pau 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 Pau